Mi nombre es Evelyn Goubert, soy la mamá de Alejandra Lineros Goubert, niña que falleció de 11 años el 6 de junio del 2012. Era un viernes 1 de junio y Alejandra amaneció enferma, no quería ir al colegio, amaneció con dolor de estómago, con vómito, con diarrea. La llevamos a la clínica y el primer médico que la atendió nos dijo que era gastroenteritis. Pero el sábado realmente Alejandra no mejoraba y así que el domingo en la mañana la llevamos de nuevo a la misma clínica, esta vez la vio otro profesional diferente. Este médico no hizo ningún examen clínico, se basó en el resultado del médico anterior y diagnosticó gastritis, lo que hizo fue cambiar el medicamento y diagnosticó gastritis. Pero llegamos ese día a la casa y Alejandra se quedó dormida y en ese instinto de mamá yo sentí que ese sueño de Alejandra no era normal, la veía demasiado somnolienta, demasiado profunda y la desperté. En ese momento Alejandra empezó a hablar incoherencias, yo me asusté muchísimo y ahí mismo salí corriendo para ella y la llevé de nuevo a la clínica. En esta oportunidad ya la vio un tercer médico, descubrió que Alejandra lo que tenía era el inicio de una diabetes tipo 1, ahí inmediatamente a cuidados intensivos a vivir esta pesadilla. Así hasta el 6 de junio, era el miércoles siguiente cuando los médicos nos llaman a junta y nos dicen que autoricemos la desconexión de los aparatos que mantenían la vida de Alejandra porque se había confirmado una muerte cerebral. Y así despedimos a nuestra chiquita de 11 años. En toda esta confusión tan espantosa recibimos por intermedio de un cuñado mío una llamada de la firma del del bufete del doctor de las Priella, diciendo que quería hablar con nosotros. Y así llegó a nuestra vida este maravilloso bufete. Y recuerdo pues que había varios abogados entre ellos el doctor de las Priella y lloró. Sacó la foto de su hija mayor y reclamó que esto no podía pasar, que él se moriría si algo a su hija le pasara, que por favor le dejáramos tomar las banderas de la justicia para mi hija Alejandra. Primero, nunca habíamos pensado en emprender una acción legal por la confusión que genera el momento. Segundo, pues no teníamos los medios económicos para acceder tampoco a un bufete y mucho menos un bufete de este gran nivel. Entonces, pues en medio del llanto y de la emoción entendimos que era importante emprender una batalla legal y que era importante llevar un mensaje a la sociedad, al cuerpo médico, a las mismas familias y que el nombre de nuestra Alejandra pues tuviera sentido y pudiera dejar un legado tan importante. Gracias por ver el video. Gracias.